Un cero porcentaje que me dice que nadie te levanta y que te diera un paquete de cienes ¿Me entiendes? En esta vida, en este ciclo del mundo estamos cada día progresando Digo si tú quieres, nadie me entiende los sufrimientos que tengo cada día A veces pienso en negativo, como gana te suelta la bala pero me respiro Que no vale perder mi futuro, ese es un regalo de mi recíbalo Pura ocasión no es de mis palabras, pura pasión no te lo digo Llorando duro mientras tú estás en tu camino Yo sigo luchando para mi propio bien, no para el coche del año, no para que yo haga rico Mi sueño no te lo digo, siempre con mi corra puesto, para que falla ni diga que yo vengo listo Listo, listo, listo Estoy enferma de la cabeza, no quiero vivir toda la vida en la pobreza Trabajando con las mentas, trabajando con las mentas Solo así lo lograré Estoy enferma de la cabeza, no quiero vivir toda la vida en la pobreza Trabajando con las mentas, trabajando con las mentas Solo así lo lograré Mi mentalidad es lo que me hace único, una mirada que no para ilusionar Tanta energía que no espera por otro día Enferma de la cabeza, lo quiero ya Una vida tranquila, con dinero de negocios No me conjuntes con el mal, es difícil y sé bueno Pero cada día lucho por mi familia Que ahora me toca a mí, quiero ser feliz, quiero ser de sonrír La vida me tocó sufrir, pero sigo trufando Así que me marque en detrofeo Nadie te regala sueños, deja que yo te motivo Con este suave ritmo Suelta, suelta enemigo, fiesta, fiesta yo tiro Suelta, suelta enemigo, fiesta, fiesta yo tiro Solo ganadores en mi camino Solo con luchador se puede cambiar el mundo Solo se necesita estar por rezando Lo digo si tú quieres, quieres, quieres Estoy enferma de la cabeza No quiero vivir toda la vida en la pobreza Trabajando con las metas Trabajando con las mentas Solo así lo lograré Estoy enferma de la cabeza No quiero vivir toda la vida en la pobreza Trabajando con las ventas Trabajando con las mentas Solo así lo lograré Trabajando con las mentas